Mi vida es ya en la mar Mi vida es ya en la torre, una ventana y vamos a la mar Mi vida es ya en la torre, una ventana y vamos a la mar Mi vida es ya en la ventana, una niña a mirar Mi vida es ya en la mar, hay una torre y vamos a la mar A la torre más alta y me subí un día a mirar Por ver si divisaba la prenda mía y vamos a la mar Por ver si divisaba la prenda mía y vamos a la mar La prenda mía, si, torre con torre a mirar Repican las campanas y el viento corre y vamos a la mar A la mar marinero, por vos me muero A la mar marinero, por vos me muero Mi vida es ya en la yugo, si, sopa el buey Allá va la montura, pa'l caballo y vamos a la mar Allá va la montura, pa'l caballo y vamos a la mar Allá va la mujer, si, sopa el hombre Allá va la gallina, pa'l gallo y vamos a la mar Allá va el yugo, si, sopa el buey Y así nomás La gallina se agalla, el gallo sube La pesca del moñito y la sacude y vamos a la mar La pesca del moñito y la sacude y vamos a la mar Y la sacude, si, un gallo de ablazo Me pega hasta en el lomo, mariconazo Y vamos a la mar Me pega hasta en el lomo, mariconazo Y vamos a la mar Anda gallo de ablazo, mariconazo Mi vida y niña de niña de los ojos verdes Mi vida y de los labios colorados Mi vida y de los labios colorados Mi vida y tus padres, tus padres serán mis sueños negro Mi vida y tus hermanos, tus hermanos, mi cuñado Mi vida y niña de niña de los ojos verdes Si tu padre no quiere, mi vida y ni tus hermanos, mi cuñado Mi desacito de ella, mi vida y dame tu mano Dame tu mano, si, mi vida y esos ojitos Que se abrile y se cierre, mi vida y de golpecito Anda y esos ojitos, mi vida y de golpecito Música